Si pudiera quedarme callado, si pudiera coserme los labios, no diría tan alto y tan claro, que no quiero olvidarme. Dicen que no, que ya no estás, y si pudiera de tal experimente, que no debamos lo escrito en la fuente, que todo es distinto. Te esperaré, tú no te alejes, la razón que hay en mis ganas, voy a echarme atrás, ya ve, baila pero no lo haré. Y esta vez, esta vez ya se diría, que no hay que aprender, que no hay que aprender, que yo soy el fin. Esta vez, esta vez no se estaría, que no hay que aprender, que se pierda en la semilla, y todo es por ti. Y todo es por ti. Como es que eras el plan imperfecto, esta cara de vernos a ver no, que no va a que tu y yo salvemos, de tu muerto de mi amor. Te esperaré, tú no te alejes, la razón que hay en mis ganas, voy a echarme atrás, caeré, bueno pero saltaré. Y esta vez, esta vez no se diría, que no hay que aprender, que no hay que aprender, que no hay que aprender, que yo soy el fin. Y esta vez, esta vez no se estaría, que no vaya la caída, que se cierran las heridas, que no hay que aprender, que no hay que aprender, la que no hay que aprender, ¡Gracias!